Tenerife Quiero invitarles a toda la gente de Tenerife, a toda la gente que nos visita, a esta 39 edición de la Feria Regional de Artesanía. En esta edición estamos trabajando y estamos poniendo en valor el oficio de la tejeduría, el oficio de los telares, 140 artesanos que están dando lo mejor de sí, de todas las Islas Canarias, del 5 al 10 de diciembre, aquí en el recinto ferial de Tenerife. Entrada gratuita, ven con toda tu familia y disfruta de la artesanía de Canarias.